¡Hey, cinefilo! Bienvenido a Fuera de Foco. Me parece que a estas alturas muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esta secuela. Así que, hablemos ya de Pacific Rim. ¡Bien! Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes que ya se pasaron por mi nueva sección del canal llamada Pensándola Bien. Gracias por su apoyo, por sus comentarios. Estoy súper entusiasmada por hacer un nuevo video de esta sección. Y también a todos los que ya activaron la campanita de notificaciones para saber cuándo hay nuevo video en el canal. ¡Muchísimas gracias! Escrito y dirigida por Guillermo del Toro, en el 2013 fuimos testigos de un épico enfrentamiento entre Kaijus y Jaegers. Un concepto que encantó a la audiencia porque respetaba los clásicos enfrentamientos entre monstruos, entre Kaijus, pero también tenía algo innovador, futurista, con mucho corazón. Sobre todo en sus personajes. Ahora, en el 2008, Guillermo del Toro deja la silla de director y se la cede a Stephen the Night. Es la primera película, el primer largometraje de este director. Anteriormente había dirigido unos cuantos episodios de series televisivas como The Smallville. ¿Qué sucede en esta secuela? Ya pasaron 10 años desde aquella batalla que vimos en la primera película y obviamente la humanidad, viendo el desastre que esto fue, se está preparando con un equipo que manipulen o controlen los Jaegers en caso de una nueva invasión. Y por supuesto, sí habrá una nueva invasión en esta película. Ahora, nuestros protagonistas son John Boyega, Scott Eastwood y Kylie Spaney principalmente. Y les voy a decir una cosa. Si ustedes no vieron la primera película y fueron al cine sin conocer mucho y entraron a ver esta secuela, lo más probable es que la disfruten bastante. ¿Por qué? Porque este concepto que creó Guillermo del Toro de las conexiones con el Jaeger, mentales con el otro piloto, para poder enfrentar a un monstruo son increíbles. También las batallas son entretenidas, sobre todo hacia el final de la película, cuando tenemos una muy larga, muy grande, donde los efectos especiales lucen muy bien. Y en general tiene un tono como chistosón. Es una película que no es que no sea seria, pero se gira un poquito más a tener momentos divertidos, familiares y entretenidos. Bueno, eso es lo que intenta. Pero si fuiste muy fan de Hueso Colorado de la primera, es como tomarte un muy buen vino y que el sommelier te pregunte si quieres otra copa de esa hermosa bebida y tú digas, sí, por favor. Y en eso te avienta con una caguama en la cabeza. Sí. El efecto embriagante puede ser el mismo, estoy de acuerdo. Pero no la degustación. La caguama es una cerveza muy económica, por cierto. Pienso que lo que sucede aquí es que el desarrollo tanto de la historia como de los personajes es bastante pobre. Ya no tenemos personajes que sean muy profundos. Sí, el de John Boyega tiene una historia y tiene conflictos. Todos tienen como que un conflicto y un pasado. Sin embargo, no nos importan tanto en realidad, porque le gana esta idea de querer ver la batalla a conocer más a los personajes. Ya se vuelven como mucho más estereotipados. Y en lo personal, el personaje de Kylene no me gustó. Creo que si hubiera visto esta película cuando tenía la edad del personaje, hubiera podido empatizar con ella simplemente por ser de la misma edad. Y creo que aquí los directores, bueno, el director, los productores, quisieron darle un toque un tanto más adolescente, juvenil, refrescante a la película por medio de este nuevo personaje. Y en lo personal a mí no me encantó. De pronto sentí que estaba viendo una película de los 90 o de los 2000, más bien. Ya que está llena de clichés y cosas que ya hemos visto. Por supuesto que cuando este tipo de situaciones se presentaron en aquella década, eran suficientes para considerarlas buenas, porque el concepto era innovador y ese era su fuerte, el tronco que sostenía el resto. Pero ahora, como ya hemos visto este tipo de enfrentamientos, como audiencia queremos un desarrollo diferente, sobre todo puede ser en los personajes, el cual ya dije, no existe. Y hay muchos momentos cliché por lo mismo. Por ejemplo, que se estén enfrentando dos gigantes muy fuertes, destruyendo toda la ciudad, todos los edificios se caen. Pero sin querer uno se desliza y con la punta de la mano toca un automóvil. Y el automóvil empieza a sonar su alarma, como ¡wiu, wiu, wiu! Y eso antes era como ¡jajajaja! Pero ahora es como... Creo que ese chiste ya no funciona. También sufren la maldición llamada Power Rangers. Esta es cuando en el enfrentamiento parece no querer usar sus poderes, su espada, lo que avientan del brazo, propulsores, hasta que ya no tienen otra opción. Como si les costara sacar la espada, como si les costara lanzar un misil. Están solo esperando el momento específico a punto de morir para decir ¡ahora sí, usemos el arma secreta! ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudiste usar desde el primer momento? Y la batalla hubiera sido más corta. Por eso. Porque como audiencia quieren que tengamos una batalla larga, pero más que entretenimiento emocionante, pues se vuelve ilógico. No estoy diciendo que la batalla final no sea emocionante, los efectos están muy bien logrados, pero ilógico, definitivamente lo es. Me parece altamente inverosímil que después de ver la masiva destrucción que podían causar los Kaiju, la cadena militar y nuestros héroes defensores de la Tierra, sean un montón de adolescentes que hacen una escena de celos en cualquier momento. Son como seis personas capacitadas. ¿De verdad no creen que merecíamos personas más preparadas que eso para salvar al mundo? En conclusión, Pacific Rim 2 no está para nada a la altura de su primera entrega, puesto que a un hermoso chocolate le sacaron todo el delicioso relleno y dejaron solo el caparazón. Un caparazón que puede ser disfrutable por unos dos minutos, pero sin ese relleno que te escurra totalmente y te haga salivar y querer más después. Bueno, no, eso no está en esta película. Yo por eso, Pacific Rim 2, le doy una estrella y media de cinco. El comentario que amé del video pasado es el siguiente. Lapis TS dice, La película que más amé de Steven Spielberg es E.T. Es una película simple que retrata lo increíble de la magia y un ser extraterrestre. Es este lindo binomio real que la hace fantástica. Si quieres ver tu comentario en la sección de Te Amo, responde, ¿Quién ganaría? ¿Optimus Prime o un Jaeger piloteado por John Boyega? Por supuesto, aparte de este comentario, me encantaría escuchar su opinión sobre esta película. ¿Les encantó? ¿Son súper fans? ¿O la odiaron? ¿Les da totalmente igual? ¿Van a planchar mientras ven la película? Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios. Y recuerden que también aquí les voy a dejar mis redes sociales para que podamos platicar por allá. Así como el sitio de Fuera de Foco. Mi nombre es E.M. Saconzeta y díganle adiós a la carita feliz. Adiós.